Se vienen los 133 años de Estación Matilde. Contentos porque, bueno, para esta edición tratamos de innovar, tratamos de agregarle algo distinto a Matilde y creo que a la región también. Creo que viene también un poco de la mano de lo que es la rover, con el tema del asado con cuero, los costillares y demás. Y, bueno, la idea surgió con el área de cultura. Estaban trabajando las chicas en el museo, en la estación ferroviaria. Y yo le digo, che, este lugar está muy bueno para organizar un almuerzo o algo. Y, bueno, surgió la idea de hacer unos costillares. A la par, no, se contactaron conmigo de Santo Domingo, de la fiesta provincial del asado ahí en la localidad. y con la propuesta de que Matilde tenga una plaza, tenga un representante en la fiesta provincial. Y, bueno, ahí se empezó a armar todo. Y la verdad que muy contento porque la repercusión dentro y fuera de Matilde... Es grande. Sí. Es muy grande. Y además pusieron un precio popular. Contame cómo es el mecanismo. La idea... La cita es el domingo. Es así, o sea, tenemos una semana de festejos. Tenemos este domingo 17 el concurso de Sabla Estaca con un posterior almuerzo. El 20 de septiembre, bueno, es el acto protocolar. Se va a hacer dentro de eso, se va a elegir... O se va... En realidad el jurado ya eligió la bandera para Matilde, pero ahí se va a anunciar y se va a mostrar la bandera que va a representar a nuestra localidad. ¿El acto es el 20 a qué hora, Lucas? El 20, 10.30 horas. Bien. Bien. Para toda la gente y todos los vecinos que quieran concurrir, Matilde, 10.30... 10.30 en la estación del ferrocarril. Bien. ¿Y después? Y después, ese mismo día a la tarde, se va a organizar una búsqueda del tesoro que se va a hacer en conjunto con la escuela primaria Mariano Moreno. Y el sábado, para terminar, el área de Cultura va a organizar un bailable en el Salón Comunal. Bien. El sábado, que es 23. 23. 23. Bien. ¿Vamos al 17? Vamos al 17. Bueno, en realidad esto va a arrancar a las 7 de la mañana con todos los concursantes. Hay 12 parejas. ¿Son los 12 matildenses? 24, son dobles. Bien. Son 24 matildenses. Bien. Para esta edición, lo que queríamos hacer era que sea algo entre amigos, ¿no es cierto? Porque por ahí estaba la idea, che, bueno, yo voy, pero si se me quema, que esto, que lo otro. Le digo, no, muchachos, esto para pasarla bien y que se diviertan. ¿Por qué? Porque queremos que sea un festejo distinto, queremos agregarle una impronta de esta gestión que, bueno, viene trabajando mucho sobre los eventos culturales y populares, por así decirlo. Pero me han hablado de varias localidades que querían venir a asar y demás. A participar. Así que, bueno, creo que es el comienzo de algo... Es un concurso, ¿no? Es un concurso, es un concurso. Dentro del concurso, bueno, se va a jurar, o sea, se va a premiar todo lo que es la presentación, tanto de la vestimenta de los asadores, como el stand que vayan a armar, que no sé qué... Dicen que están preparando, no he visto nada, pero dicen que se están preparando. Después, obviamente, el sabor del asado. Y después, bueno, el almuerzo se va a comer esos mismos costillarios, va a haber un servicio de buffet que va a estar a cargo también del área de cultura. ¿Por qué? Porque están trabajando mucho con la puesta en valor de la estación. Bien. Que la verdad que es una propuesta muy linda que surgió también del área de cultura y que, bueno, que la comuna apoyamos el 100% de esa idea. ¿2.500 pesos es el valor que va a tener la porción? 2.500 pesos la porción que va a venir con un chorizo y un... ¿Pedazo asado? Sí, obviamente el pedazo asado y un pancito. Y un pancito. Ensalada, bebida, eso todo aparte. Bien. ¿Se debe reservar con antelación, Lucas, o ese mismo domingo? Y para un... A ver, para... Si se puede reservar, si la gente quiere venir, puede reservar antes, mucho mejor, porque nos ayuda que nosotros... O sea, que la organización sea mucho más... Más prolija. Más prolija, por así decirlo. Ahí estamos viendo, donde se pueden reservar los teléfonos, 156, 40, 757. Hay 12 costillares, almuerzan, ¿qué cantidad de personas? 300, 350 personas. Bien. Por eso estamos viendo de que si hay reserva, vamos a implementar, aparte de lo que es el concurso, asado para que la gente no se quede sin, no se... Bien, para que todos tengan un lugarcito. ¿La idea es hacerlo ahí en la estación del ferrocarril? La idea de... Bueno, el concurso propiamente se va a hacer en los andenes del ferrocarril y lo que es el almuerzo se va a hacer frente en el Monte Eucalipto, frente al parque del ferrocarril. Bien, que están anunciando calorcito por el domingo. Sí, 30 grados. Así que sería soñado si sucede eso. Y la verdad que sí, 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 sí. El año pasado pasamos un mal momento porque, bueno, nos agarró la lluvia, uno aprende... En la rover. En la rover y en los 132 años. Pero bueno, uno aprende eso y si está marcado lluvia, se va a suspender con antelación, ¿no es cierto? Lucas, ¿hay espectáculos también veíamos? ¿Hay espectáculos de música? Va a haber, sí, va a haber dos bandas musicales. Una es La Docena. Ah, que son grandes músicos. ¿Son de Coronda? De Coronda, que bueno, ya lo hemos obtenido para la rover y la fiesta de la harina. Y bueno, es una banda que a mí personalmente me gusta mucho. Y también me han dicho instituciones con las que trabajamos día a día que también es una banda que ofrece un buen espectáculo. Y después también para acompañar un poco el concurso al asado va a estar Pichi Pereira y los Tigres del Chamamé, que es una banda de Santo Tomé. Bien. A puro folclore. A puro folclore. A puro folclore. A puro folclore. Quiero agradecerle a don Venancio porque es parte de la organización y el auspicio. La verdad que en estos momentos ayuda mucho en lo que es económico porque, bueno, ya hay gastos de banda y demás. Pero que, bueno, con el auspicio y eso vamos supliendo. Muy bien. Bueno, nos alegres porque Néstor tiene también compromiso social con muchas instituciones. Así que, bueno, el agradecimiento a Néstor Saucedo, al Chavito, como todos lo conocemos. Nos quedó algo más por decir, que se anote la gente al teléfono mencionado. No, que se anote por el tema del asado. La entrada, obviamente, es libre y gratuita. Si quieren pueden venir con su sillón, conservadora. Le repito a la gente, va a haber servicio de UFET, pero pueden venir libremente a pasar un día en familia a la localidad. Muy bien. Me imagino que si esto sale bien, ya se estará pensando en la del año próximo, ¿no? Incluso cómo hacerlo más grande, cómo hacerlo, que los competidores también sean de la región. Porque muchos le venían preguntando eso. Sí, la idea es eso y va de la mano del desarrollo turístico que queremos para Matilde, ¿no es cierto? Es un evento que creo que se va a... Va a dar que hablar de acá unos años a nivel regional, porque creo que lo más cercano que tenemos acá es San Jerónimo Norte. Pero, bueno, creo que Matilde tiene un lugar estratégico donde estamos. Estamos cerca de San Carlos, cerca de Gessler, cerca de Sauceviejo, cerca de Coronda, cerca de Santo Tomé. Creo que, bueno, a futuro va a dar que hablar.